Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche Porque el fin del mundo me está, cuando el sol se esconde Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche Mi acaricidad, hoy saldré por la noche Como no hubiese nunca ¿Qué pasará? ¿El misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Y ahora se saldrá, ya mi vida sabrá, algo que no conoce ¡Aién! La, 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 la... Cominco Amor son el amor Todas las vallas hay tu lugares Y descubriré,酒 el amor es mejor Cuando todo está seguro Y si va a hablar con su hermosa ciudad, vamos a ver la puerta Que se abrirá, como mi corazón, cuando ella se acerpa ¿Qué pasará? Si se me va a hablar, ahora se rirá en noche Y ya es verdad que mi vida sabrá, cuando me lo conoce Será, será, esta noche real, que nunca se olvida El que me hizo quien diga, disfrutar de la vida Hoy olvidaré, después del mar, de las penas del mundo Y escucharé, después del descansar, en la noche sin rumbo ¿Qué pasará? Si se me va a hablar, ahora se rirá en noche Y ya es verdad que mi vida sabrá, cuando me lo conoce ¿Qué pasará? Si se me va a hablar, cuando me lo conoce ¿Qué pasará? Si se me va a hablar, cuando me lo conoce ¿Qué pasará? Si se me va a hablar, cuando me lo conoce Roberto Arauz, un aplauso muy bueno, gracias